El término es swing swapping, ¿lo conoce usted? Swing. La verdad... Es swing swapping, ni siquiera se sirve. No cambian de pareja los swings. Bueno, bueno, chicos, perdón. No sé, no sé. Es un término nuevo que estoy aprendiendo. No, estamos en la columna Alta Tecnología de Seba Davidofsky. Es un término que la verdad prefiero que lo explique él. Seba, ¿cómo andás? Bienvenido a la columna de altavoz. Qué lindo estar acá en Tecnópolis. ¿Primero? ¿Vienes acá? Al estudio de la TV pública, sí. A Tecnópolis, soy histórico, como todos los años. ¿De dónde se me dice? Al estudio de la TV pública. Acá, en Tenopolis. Altavoz, en Tecnópolis, la primera vez. Ahí está. Por eso me repregunté. Por eso comenté. No sé quién de los dos no entendió, pero bueno. Seba, contanos un poco en forma de tweet de qué vamos a hablar, porque tenemos un informe así y charlamos. Bueno, hablamos mucho de estafas acá. Sí. Y lo que me parece, esta por lo menos me llamó mucho la atención, porque es un tipo de estafa en el que vos no haces nada y de repente te estafan. No, bueno. No, bueno. O sea, pará, vos decís, solo esto te voy a decir. O sea, yo puedo hacer todo para cuidarme, igual me estafan. O sea, por eso se va a dar el bloque y te estafan. Eso seguro, porque todos somos vulnerables. Seguro. O sea, yo no estoy exento. No me la conté. Pero en este caso, de repente, te encontrás con que un día pasa algo que vos no esperabas. Y de repente, si no tenías algunas previsiones, te pueden pasar cosas graves. No digas más, no digas más. Empezamos con este tema, con este informe. ¿Te imaginas entrar a tu celular y que de pronto te quedes sin cobertura? O sea, no tenés señal ni datos. Y de pronto, te das cuenta de que alguien está manipulando tu móvil, como si estuviera metido adentro de tu aparato. Se trata del SIM swapping, un tipo de ciberataque que consiste en el duplicado del chip del celular. Al hacer esto, el SIM original deja de funcionar. El problema es gravísimo, porque habilita a los ciberdelincuentes a acceder a datos personales, redes sociales y hasta cuentas bancarias de la víctima. Al entrar en tu celular, los atacantes pueden violar la autenticación en dos pasos, que es la contraseña y clave temporal que habilita a cambiar y cerrar tus cuentas digitales. ¿Qué podemos hacer para evitar el SIM swapping? ¿Qué hacer si fuimos víctimas de estos ciberataques? Es terrible. Yo estoy muy paranoica. Detallá un poco más. ¿Cómo podés ser? Vamos paso a paso. De repente una persona, sobre todo pasó con una Instagramer, que se hizo muy famoso del caso también, que lo conté en otros medios, que se llama arroba rochilanu, Rosario Lanuche. Ella de repente un día está en su casa y se encuentra con que se queda sin cobertura de celular. Son las 9 de la mañana y dice, che, qué raro el celular, no anda. Está con Wi-Fi. Entonces, puede conectarse a WhatsApp, puede usar su cuenta de Instagram. De repente le dice, tu cuenta de WhatsApp se ha cerrado. No. Le vamos a mandar un mensaje de texto para validar, que estupide que para activar WhatsApp en un teléfono te pide un código que te llega a tu celular. Bien, sí. Pero ella no tenía línea. Entonces, claro, se da cuenta de repente que empieza a perder su WhatsApp. Su familia, por Instagram, le empieza a decir, che, ¿hay alguien en los grupos familiares que está hablando como si fuera vos? Le está diciendo, hola, amor. Le está diciendo a los chicos. No. A la hora, se le va la cuenta de Instagram. Le llega un mail que dice, alguien cambió tu contraseña. No, me la conté. ¿Fuiste tú? No, yo no fui. Entonces, cambiarla de vuelta a la contraseña, la recupera. A los 10 minutos, se queda sin su cuenta de Instagram. De vuelta. Bueno, empieza a preguntarse qué pudo haber pasado. Bueno, ¿qué le pasó? Le hicieron sim swapping. ¿Qué es el sim swapping? Es cuando alguien saca un chip con tu número, con tu número de teléfono, entonces te desactiva tu chip. No puede haber dos chips activados con el mismo número. Eso te iba a decir. No puede haber dos. No puede haber. Desactiva el tuyo directamente. Te desactiva el tuyo. Inhabilitado. Entonces, para activar WhatsApp. Pero pará, todos sabemos el número de otro. ¿Cómo puede ser tan fácil sacar el chip del otro? Es una buena pregunta. No es tan fácil o no debería ser tan fácil. ¿Quiénes están involucrados acá? Acá, sobre todo, las compañías telefónicas, ¿no? Que en algunos casos no validan del todo la identidad de la persona que va a sacar un chip y le dan el chip a una persona que se hace pasar por otra persona. Bueno, pero pará. Vamos de nuevo a, porque yo ya estoy re paranoica. Me roban mi línea. ¿Entran en mi teléfono? ¿Pueden leer todas mis conversaciones, todos mis chats? ¿Pueden entrar, digamos, a toda mi información? No entran a tu teléfono. Entran a tu cuenta de WhatsApp. O sea, a todos tus grupos, porque de repente... A tu cuenta de WhatsApp, Instagram y todas tus redes sociales. Pero pará, tu historial de charlas no lo tienen. Tienen a partir de ahora. Sí, tienen tu historial de charlas. O sea, tienen toda tu información. Pero pará, pará, pará. O sea, WhatsApp dijiste Instagram también. ¿Por qué Instagram? Vos decís, bueno, yo tengo mi contraseña. ¿Cómo saben mi contraseña de Instagram? ¿Por qué? Bueno, hay una función, lamentablemente, de Instagram que dice, te olvidaste tu clave, bueno, te vamos a mandar un código a tu teléfono. Los tipos tienen... Claro, claro. Te lo mandan al código. Tienen la línea de teléfono. Bueno, entonces se quedan y pueden recuperar. Claro, no es que tienen tu contraseña, sino que hacen una contraseña nueva con el número. Con el número de teléfono que ellos se... O sea, por eso es como ir como a la raíz de todo. Vos decís, bueno, tengo una contraseña segura, sí, tengo una contraseña segura. Y de repente los tipos se quedan con tu línea. Al quedarse con su línea, empiezan a validar todas esas cuentas que vos tenés digitales para quedarse con esas cuentas. Es tremendo lo que estás diciendo. Bueno, perdón, perdón, porque me están llamando y me parece que me quieren... No, te entraron. No, no, no. Me parece que me entraron. Hola, sí. Ahora con la información que tengo de Davidovsky, estoy adentro. Estoy adentro. ¿Adentro de dónde? ¿Está adentro, dijo? ¿Está dentro de dónde? ¿Dónde está adentro? No, pará, Juan está poniendo cualquiera en el grupo de la URO, ¿eh? Perdón. ¿Está poniendo cualquiera Juan en el grupo de la URO? ¿Ahora, ¿qué puede llamar desde tu teléfono a otra persona? Perdón, disculpe. La información que me dio Davidovsky recién me sirvió para estar con tus datos y con toda tu información, Juan Ignacio. Pero, perdón, ¿qué tiene de mí? A ver. Esto es lo que va a decir, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! Una vez que nos conocemos, ¿eh? Escuchá, ¿qué tiene de mí usted? Davidovsky. A mí no me metan. Ahora, raro que se esté comunicando por WhatsApp cuando tiene que comunicar el WhatsApp hackeado. Claro, es muy raro. ¿Puede pasar eso? Mi hacker. Bueno, si se quedó con tu cuenta de WhatsApp no está entendiendo. Puede llegar a ser. Puede llegar a ser. Claro. A ver, pará, yo quiero volver de nuevo a retomar el hilo porque me parece re serio lo que está diciendo porque ya son como cada vez más pasos porque una cosa son todas las estafas que vos estás narrando que son cada vez más ingeniosas. Que vos caíste. Que te manden en un link, vos te distrajiste, apretaste el link. Bueno, esto que está diciendo es vos no haces nada. Nada, claro. Y quizás no te enterás o te enterás tarde y te acceden a toda tu información y te roban tu identidad. Es como cuando te clonan la patente del auto. Claro. ¿Hay algo que podamos hacer para...? Bueno, ¿qué cosas podés hacer? No, pero pará, pará, perdón, perdón. Porque antes de ir a qué es lo que podemos hacer quiero saber a qué partes podés entrar. Porque vos dijiste, WhatsApp sí, Instagram también. Como que hay algunos lugares que podés entrar y otros que no. ¿Al home banking pueden entrar? No, no. Vamos a WhatsApp. Ahora voy con un home banking, porque me parece importante. WhatsApp, en este caso, se lo quedó a otra persona. O sea, la forma que tenés validar o de iniciar WhatsApp en un nuevo dispositivo es validando que sos vos y eso te lleva por SMS. Y él se quedó con el sim. Las fotos. Te hago una pregunta. Si te sigue funcionando tu WhatsApp es que no te estafaron. O sea, si te robaron, te hicieron ese swim, ¿cómo se dice? Sim swapping. Sim swapping. Si yo sigo usando mi WhatsApp es que no está de estaf... ¿Pero de qué le sirve a alguien? ¿Para qué le sirve a alguien? Para sacarte tu información. Las dos cosas. No es para sacarte tu información. ¿Información económica o no? Cuando vos... Yo hablo... WhatsApp, Instagram. Yo hablo con Gastón por WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, ¿cómo andás? ¿Bien vos? Bien, escucháme, me dice Gastón. Estoy vendiendo dólares. Claro, ahí va eso. Entonces le digo, ¿está vendiendo dólares? Mirá, no sabía que estabas como laburando de arbolito. Entonces le digo, bueno, qué raro, pero me está ofreciendo dólares. Bueno, ¿cuánto lo conté? Eh, 160. Bueno, te transfiero, no sé qué. Bueno, se usó mucho el tema de gente que... Ah, está buenísimo. A ver, yo no estoy comprobando. Cuando hablo con otro por WhatsApp... No, como buenísimo. Está buenísimo. Claro, usá la confianza. ¿Cómo está buenísimo? La identidad digital. Claro, usá la identidad digital. Estaba vendiendo gente por ahí. Pero pará... Me encanta. Esa es una opción. La segunda opción es que sobre todo pasó mucho con empresas que tenían cuentas de 115 mil seguidores o lo que fuera, que los tipos al robarte la cuenta de Instagram, esto pasó, ¿eh? Le piden, le dicen, ¿vos querés recuperar tu cuenta de Instagram? Rescate. Pagame 40 mil pesos. No, mirá algo. Pero pará. ¿Está pasando eso? ¿Están pidiendo rescate por tus cuentas de Instagram? ¿Y hay gente que paga? ¿Pasó? Sí, hay gente que paga porque dice, tengo miedo que me borren mi bio, mi historial, todas las fotos que subí. Bueno, pará, 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 pará. Y los seguidores. Los seguidores. Pará, pará, pará. La verdadera pregunta, Seba, la que nos importa a todos. ¿Cómo puedo hacer yo para hackear una tarjeta así? No, 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 no. Pará, no, vuelvo a decirme, ¿qué es como? En la del otro lado hay mucha gente que está paranoica, están las familias escuchando y dicen, pará, ¿cómo me doy cuenta si me clonaron mi WhatsApp? ¿Cómo te das cuenta? ¿Hay una forma de darte cuenta? No, no, es que tu WhatsApp no te lo clonan. Vos perdés la cuenta de WhatsApp y te das cuenta. Ah, ok. Te lo sacaron. Te lo sacaron. No lo podés activar de vuelta, nada. Bueno, pero, no, perdón. No, no, lo que les iba a decir es que hay formas de evitar esto por más que haya otra persona que te saque el chip o que active un chip con tu número y vos te quedes sin línea. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Del otro lado hay mucha gente escuchando, familias, ¿cómo podemos hacer? Bueno, el concepto clave acá es el doble factor o segundo factor de autenticación que alguna vez hemos hablado que es no solamente ponerle clave a las cuentas sino además de la clave ponerle un código que te llega por dónde? ¿Por mensaje de texto? No. Por mensaje de texto no te tiene que llegar el segundo factor de autenticación. ¿Qué hay? Hay aplicaciones que generan códigos para que vos tengas ese segundo factor de autenticación. Como un token. Ok. Como un token, exacto. Entonces vos pones tu clave si suponete en WhatsApp. Para explicarlo porque es difícil. Vamos a WhatsApp primero. WhatsApp que es lo más importante porque todos tienen WhatsApp, quizás no todos tienen Instagram. WhatsApp tiene una opción que para tu cuenta te pide, además de ese código que te manda por mensaje de texto, te pide una activación con un pin. vos tenés que configurar en seguridad de WhatsApp un pin de seguridad. Entonces, si alguien quiere activar porque le llegó por mensaje de texto a otro dispositivo, no solamente va a tener que poner el mensaje de texto que le llegó, sino que para activar y para desactivarte a vos la cuenta de tu otro teléfono, tiene que poner ese pin. Hagamos un punto acá porque...